Música Señores, gracias por continuar en sintonía con este su programa Justo a Tiempo y su sección a tiempo con tus finanzas, la sección económica de Justo a Tiempo. Agradecido de Dios que una semana más nos permite estar en este programa. De verdad que agradecerle a Dios primeramente y a cada uno de ustedes que son los que nos permiten cada semana estar en este programa. En el día de hoy, antes de iniciar, yo quiero iniciarle diciéndole a una persona que me abordó en la calle, no sé si es que ve la sección pero a veces no pone atención o no explico bien. Él me decía, tú nada más en el programa me estás dando el precio del dólar y yo quiero meterme en un negocio que necesito euros. Yo quiero saber. Entonces, cada semana yo doy el precio del dólar y también el precio del euro. Así que en el día de hoy, pon atención que te voy a dar de una vez el dato del dólar y del euro para que tú tomes tu calculadora y haga tu conversión a pesos dominicanos. Que no te engañen que ahora mismo se está necesitando mucho dólar, pero para que no te engañen, ya tú sabes cuál va a ser el precio del dólar. Al día de hoy, el precio del dólar se está comprando a 42 pesos con 75 centavos y se está vendiendo a 43 pesos con 12 centavos. Eso es el dólar. Y el euro se está comprando a 57 pesos con 40 centavos y se está vendiendo a 59 con 40. ¿Lo anotaste? Si no lo anotaste, te lo voy a volver a repetir. El euro se está comprando a 57 pesos con 40 centavos y se está vendiendo a 59 pesos con 40 centavos. Eso es lo que tiene que ver con el precio de las divisas en nuestro país al día de hoy. Como les digo, cada semana el Ministerio de Industria y Comercio es quien fija los precios de los combustibles en nuestro país. Para la semana que va a corresponder del primero al 7 de febrero, los precios de los combustibles van a ser los siguientes. Ustedes recuerdan la semana pasada que yo estuve diciendo por aquí que entendía que el aumento del gas licuado de petróleo, 4 pesos con 40 centavos en esa semana, era mucho, pues el Ministerio de Industria y Comercio para esta semana le ha aumentado 2 pesos. Diría que es menos, pero 2 pesos de esta semana y 4 de la semana anterior, vamos 6 pesos. Según cómo vamos, vemos que el gas licuado de petróleo está teniendo una tendencia alcista y eso debe preocuparnos a todos. Casi la mayoría nos preocupamos cuando sube el combustible porque lo primero que pensamos es en el transporte público. No es menos cierto que existe una gran cantidad de vehículos del transporte público y también del transporte privado que utilizan gas licuado de petróleo, GLP. Pero no es menos cierto que todos los dominicanos utilizamos en nuestras casas el gas licuado de petróleo para adquirir y hacer los alimentos que necesitamos en el día a día. Entonces, cuando nos suben el precio de este combustible, lo sentimos directamente en nuestros bolsillos. Porque va a llegar un momento en que los transportistas, de tanto subirle el gas licuado de petróleo, cuando no lo soporten más, van a pasar el aumento a los consumidores finales, los que utilizan el transporte, subiendo el transporte, suben el transporte y van a subir los demás precios. Pero y las ama de casa, ¿a quién le pasan el precio cuando aumenta el gas licuado de petróleo? Así que pienso que las autoridades deben tomar en cuenta esa parte y buscar una solución. En ese sentido, al día de hoy la gasolina premium se estará vendiendo a 250 pesos con 60 centavos. La gasolina regular se estará vendiendo a 235 pesos con 80 centavos. Entre tanto, el gasoil regular se estará vendiendo a 216 con 40 y el gasoil premium a 223 pesos con 10 centavos. El gas licuado de petróleo, GLP, se va a vender a 116 pesos con 90 centavos. Eso es lo que tiene que ver con el precio de los combustibles al día de hoy. Como cada semana aquí yo lo recomiendo en justo a tiempo, los combustibles están subiendo, la situación económica se está tornando muy difícil, pues usted debe buscar la manera de ahorrar para que después no se la mente. Tome las precauciones necesarias para el bienestar de usted y los suyos. Señores, muchísimas gracias por estar en sintonía en esta sección a tiempo con tus finanzas. No se mueva porque nosotros en justo a tiempo tenemos la sección muy importante que es las efemérides. Todo lo que sucedió un día como hoy. Así que no se muevan. Gracias. 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 Gracias.